Es que el buso es la culpa. Y, y que pasó... No sé, no me hacía ya. ¿Está bien que estaba? ¡Ey el bus va! ¿Está? ¡El bus quitando la culpa! ¡Aquí velo! ¡Ey aquí estamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No me dio la culpa! Cuando vi que este culo había estado invuido ¿No le da un bubo? ¡Ah! Pero no le da un bubo eh Pero vale un bubo. Pero no le da un bubo, ¿Ese le iba a regresar a un bubindo? ¿Vio que el bubindo? ¡Ay! Que una de las... ¿De las peitas o ella? Las peitas. Sí. No está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!